En el año 1965, por una ley, se dispuso que los fondos judiciales que estaban en el Banco Nación pasen al Banco Municipal para financiar lo que se llama el crédito peignoraticio, es decir, el Banco de Empeño. Dice esa ley, que es la que rige actualmente, que los humildes solo tienen acceso al financiamiento a través del empeño de sus valores más queridos. La gente va y empeña algo que quiere profundamente, porque no puede reunir los requisitos para obtener un crédito. ¿Saben cuánto es el fondo del Banco de Empeño hoy? 107 millones de pesos. ¿Saben cuántos son los fondos judiciales que tiene el Banco de la Ciudad? 6.900, 7.000 millones de pesos. ¿Qué hace el Banco de la Ciudad con esos fondos? Hace diversas cosas, entre otras, financia a grandes empresas que no están ni siquiera radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, que no generan empleo en la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con lo que dice la Carta Orgánica del Banco de la Ciudad, que es el objeto del Banco de la Ciudad, que es financiar a las pymes y las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, como hace con casi todas las cosas, o con todas, el Gobierno de la Ciudad se niega a aceptar el traspaso de las competencias judiciales. Entonces tenemos un sistema judicial pagado por la Nación, con jueces que son designados por la Nación, por jubilaciones que son sostenidas por el sistema nacional, y que generan recursos baratos que administra un banco que los destina para objetos que no son los que establece su carta orgánica. Eso es lo que estamos tratando de corregir con la sanción de esta ley. Estoy absolutamente convencido que esos fondos manejados por el Banco de la Nación Argentina van a favorecer mucho más a los porteños y a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad que es manejado por un banco que en realidad le da la espalda y que lo que hace son grandes negocios, como hoy reconoció Sturzenegger, para obtener altísimas rentabilidades y transferirle luego esos recursos al Gobierno de la Ciudad. Ellos intentan, por todos los medios, decir otra cosa que es una burda mentira. Hoy se cansó de repetir que con esta plata lo que se iba a hacer es financiar a Cristina. Así, con esas palabras. En realidad, de una manera más pulcra, lo que está queriendo decir es que van a ser recursos que van a pasar a financiar al sector público nacional. Enorme mentira. El Banco de la Nación Argentina destina menos de un tercio de los depósitos del sector público a darle préstamo al sector público. En realidad está financiando con depósitos del sector público a créditos del sector privado. Pero esta gente está acostumbrada a mentir. Yo creo que son cultores de aquello de que miente una y mil veces que finalmente algo quedará. En realidad no hay ninguna cosa que pueda justificar esta actitud, excepto, yo diría, la tradición represiva que caracteriza el pensamiento de la gente que integra esta fuerza política. Porque esto hay que ponerlo con el 0800, esto hay que ponerlo con la sanción a los metros delegados con una multa de 5 millones de pesos, el pedido de retiro de su personería gremial, la sanción a los maestros que derivan en este paro que va a haber mañana por haber hecho una parodia de la manera de actuar del jefe de gobierno, las escuchas ilegales por las que el señor Macri está procesado, la campaña sucia de Durán Barba contra Daniel Filbus en las últimas elecciones. Es decir, no hay nada nuevo, son todas variantes de una misma política y de una misma manera de pensar. Gracias. 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 Gracias.